Una ciudad o un lugar no solo se conoce por su historia y su geografía. Las personas, las situaciones o quizás una picada también puede ser una fuente para recordar un lugar en especial. Hoy después de alrededor de más de 45 años se despide una de las picadas más conocidas en nuestra ciudad. Hoy se despide un lugar en el cual yo sé que muchos o muchas fueron a matar el hambre o el bajón después del carrete. Les hablo del flaco de los completos. Dicen que quienes comían estos completos tenían más inmunidad que la misma vacuna Pfizer contra el COVID. Mito o realidad lo conocemos hoy en la despedida del flaco. Veamos si nos recibe el flaco. Hola. Flaquito, permiso. ¿Cómo estás, flaquito? Aquí estamos. ¿Estás emocionado? ¿Estás triste? ¿Estás contento? ¿Qué sentís? Triste. Y contento. Oye, nos vamos a quedar un ratito con el flaco porque hoy día es su despedida. Hoy día el flaquito termina más de 45, ¿no? 45 años. Esto empezó por los años 70 más o menos. Cuando el flaco andaba en Citroneta en ese tiempo. El legado lo va a tener mi hijo mayor con mi nieto. Esto te va a dar. Ella, ella, ella. El último completo que hacemos acá por año. Música 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 Raco, cuéntanos cuál es la técnica del mejor completo. Comparo una buena vienesa. Mándalo a hacer el pan. que salga cargada la manteca para que salga como galletitas de horno. Nosotros siempre por año hemos usado la vianesa PF, años, más años, PF. Y es una buena vianesa porque no es barata. Y no es barata porque es buena. Un cliente que muchas veces compartieron un competo, me compraron un competo a mí y le deseo, le doy todo el agradecimiento a toda la gente que me compró un competo cuando yo estaba acá. Mira, un doctor que de Taina, años atrás yo trabajaba de las 10 hasta las 7, 8 de la mañana. Y en una oportunidad me quedaron dos de mayo y dos competos. Entonces como habían quedado, yo me tenía que ir para Taina, le llegué el regalo a un doctor. Y como los tres días lo veo sentado acá y me dice, me ha mandado mi esposa a buscar competos de Taina. Y la cosa es que le pidió dos de mayo y dos competos, lo mismo que yo le había llegado anteriormente. Se subió un competo acá a él y se llevo dos competos y dos de mayo para Taina. De acá llamaba la esposa, échale agua a la dudera. Que estoy para arrancar de donde el flaco. Otra dama que un día llega con un tupper, tapa transparente, un balde. Dice, flaco, quiero tres competos en aquí para mi cabrón. Y le digo yo, ¿y no está en Santiago? Y sí, pues me dijo. Pero no voy nada en bicicleta ni a patas, pues me voy por avión. Y le digo, ¿y no está en Santiago? ¿Cuánto me retire de acá? Sí, sí, sí. Me voy a sentir contento de haberle servido a muchas personas de lejos, como están en Santiago, Ariqueña saben. Estoy muy agotado ya. ¿Estoy cansado flaco? Me cuesta caminar, me da el calambre, y aquí trabajo toda mi familia. Pero yo he durado más de 20 años acá. Y trabajando de las 10 de la noche hasta las 10 de 8 de la mañana. Tal vez yo no haya sido un marido ejemplar, un padre ejemplar, pero quiero mucho. A mi viejita querían variar. Sí, hay que continuar. ¿Qué te parece todo lo que vivió el flaco hasta ahora, con más de 45 años? No. Mi abuelo, seco, lo logró. Logró dejar su legado aquí en la familia y súper contenta por eso. Me contaba el flaco que no querían continuar, ¿no? Sí, o sea, no es lo que no quisiéramos, pero no estaba como dentro de nuestros planes, pero ya de a poco se fue aceptándonos mal. No, hasta a mi me emociona cuando la gente le dice tantas cosas y tan conocido y lo quieren tanto. No, me llena de orgullo también mi abuelo. No, no va a cerrar el flaco. Sí, por tantos años, bueno, en la casa siempre estuvimos siempre rodeados de esto, de la mayonesa, del tomate, siempre. Hasta yo he hecho las cosas. José Luis Rojas, el hijo mayor. Mi papá necesitaba ayuda y primero convenció a los niños, después ya convenció al hijo mayor. ¿Qué te parece el cariño que ha logrado tener flaco en este último tiempo? No, es notable. El rey, él se destacó en esto. Ya lleva este negocio ya más de 40 años. Se formó en un apicado. El tiktok en todos lados. El que no conoce es flaco, no conoce erica. Más de 40 años aquí trabajó toda la familia. Toda la familia. Mi viejita, a quien tanto quiero. Mi mamá María. Eso. Ahora voy a ser más cerca de mi vieja. Y porque mis pilas ya están en Aguatalla. ¿Estás cansado flaco? Sí. Me da calambre. Me cuesta caminar. El hielo de la cerámica adentro por muchos años. Que trabajaba como de las 10 de la noche hasta las 7, 8 de la mañana acá. Eso fue. Agradecimiento a todas las personas que se sirvieron un competo acá. A todos mis clientes que algún día pasaron acá a servicios de un competo. Y el legado es como a mi nieto, mi hijo y mi nietotita que está por ahí. Sin lugar a dudas, una tremenda picada. Más de 45 años de historia que llegan a su fin, pero solo con el personaje del flaco. Ya que su familia va a seguir con esta tradición. Sé que muchos o muchas que puedan estar viendo este video comieron en alguna oportunidad un completo del flaco. Quizás usted o yo estamos vivos no gracias a la vacuna de Pfizer, sino el haber comido un completo del flaco. ¡Suscríbete al canal!